Lo que voy a hacer ahora es simplemente en lugar de usar fread voy a usar fgets que en lugar de leerme el archivo entero me lee línea a línea, lo cual me sirve en este caso por ejemplo para poner un br, un retorno de carro en cada una de las líneas que ha puesto en la pantalla. Ahora me he servido para meter algo tan sencillo como un retorno de carro pero ahora luego veréis que me servirá para cosas más complejas como por ejemplo maquetar este archivo de texto dentro de una tabla.